Para Radio ITVLast.com Aquí tenemos su reina Su reina La representación de la De la radio Hecha belleza ¿Cómo te llamas niña? Aquí está Aquí representa Radio ITVLast.com Ok Un saludo para el Ecuador ¿Qué dirías para el Ecuador, Kimberly? Feliz Gracias por todo Por yo estar aquí Muchas gracias Todos tenemos que escuchar A través de Radio ITVLast.com Que nos da la oportunidad De hacer posible No solamente este evento Sino de llevar a la comunidad entera Para que todos escuchen Para que todos miren Aquí tenemos Y también la representante De una de las mejores agencias La mejor agencia de Nueva York A través de 30 años Aquí haciendo un recorrido Subiendo tres generaciones Ya ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Giselle ¿Estás representando de qué? Gloria's Agency ¿Qué es eso? La mejor agencia de Nueva York Es muy bonito Gracias 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 Y este hermoso carro Que lleva nuestra bandera Nuestro tricolor ecuatoriano Diciendo Estamos aquí Estamos aquí No importa Tenemos nuestro escudo Nuestra gente Que nos dicen Viva Ecuador Gracias Para Radio TV LAS.com Nuestro camarógrafo Dueño y representante El señor Luis Alejandro Zumba Gracias